Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos Y con la aurora y mi cariño te vuelve a superar Y agarraste por tu cuenta la porrada Paloma negra, paloma negra donde andarás Ya no juegues con mi onda parrandera Y sin tus besos andas en mío sin nadie más Y aunque te ame con locura y ya no duermas Paloma negra eres la reja de un fernal Quiero ser libre y vivir mi vida y con quien yo quiera Dios dame fuerza y que estoy muriendo por irlo a buscar Ya agarraste por tu cuenta la parrada ¡Gracias! 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 Está escuchando al corazón Si me ves por la calle Seguro que voy a cantando Correvolviendo el aire Correvolviendo la paz Haciendo redondar el techo Y cuando duermo boca abajo sueño Que la tierra no está repartida entre dos Que tiene más poderes Yo hice un ajedrez Cuando me apuesto miro el techo y pienso Que hay una cosa que yo nunca te conté Cuando me quedo solo a veces pienso en vos Quiero empezar a dar amor de nuevo Y empezar Que al recibirlo Si está dispuesto a darlo Y empezar A ver mejor Que están buscando Están buscando esos seres extraños Y empezar Que al recibirlo Si está dispuesto a darlo Y empezar Que al recibir lo que están buscando Están buscando esos seres extraños Que al recibirlo 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 Pazos de la invitación Cual si fuera primavera Era la más verdadera Renda de mi corazón Era la más verdadera Renda de mi corazón Mi Carmelina y adiós Yo no quiero que me digas adiós Adiós mi Carmelina y adiós Yo no quiero que me digas adiós Sobre como te besaba yo Yo no quiero que me beses más Adiós, mi carmelina y adiós Adiós